que tal amigos hoy les quiero mostrar como cambiar el aceite para un Honda Accord 2002 este es bien fácil de cambiarlo lo pone aquí a la vista y la entrada es como para una matraca de un cuarto es bien fácil de cambiarlo este carro estaba haciendo que los cambios en la primera brincaba un poquito los cambios todos los hacían bien pero la única en la primera cuando entraba y brincaba cuando cambiaba a la D o a la primera y aquí se mira que el aceite estaba bien sucio y quiere decir que casi nunca lo han cambiado o nunca lo han cambiado aquí en el tapón podemos ver como esta de sucio como el tapón tiene imán aquí recoge todos los todos los sucios de la transmisión lo que ha molido, todo el metal que muele por los años este carro casi tiene 200 mil millas y nunca se lo han cambiado entonces por eso esta asi de sucio entonces si tu carro esta de la transmisión como que brinca o cosas asi hay un cambio de aceite y esa es la solución para que deje de hacer eso en la transmisión bueno espero les sirva este video y nos vemos en la próxima síganme como Manuel Mecanica y ya estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver